Hola, hola, yo soy Yuli y el día de hoy te quiero compartir mi protocolo para reforzar el sistema inmunológico con aceites esenciales y otras cositas naturales. Venga, pues ahorita ya empiezan los cambios de temperatura, ya entramos en el otoño y pues bueno, con esto empiezan a brotar así las, que si las gripitas, que si te empieza así la carraspera de la garganta o lo que sea, entonces este, y pues bueno, si le sumamos también el tema ahí de los virus y la pandemia y todo ese rollo, o sea, siempre es bueno estar del lado de la prevención, del lado de reforzar nuestro sistema inmunológico para que no nos enfermemos y pues bueno, más ahorita, ¿verdad? Por el tema del COVID y por el tema de que pues por los cambios climáticos nosotros tendemos más a empezar con esos temas de gripas y esas cosas, ¿no? Entonces, yo aquí lo que les quiero enseñar son las cositas que yo hago de diario o pues seguido, frecuente, para reforzar el sistema inmune, porque pues obviamente todos estamos expuestos a virus, a bacterias, a bichos, de todo tipo, pero si nosotros tenemos un sistema inmunológico fuerte, no nos van a afectar, o sea, a cierto grado de bichos y bacterias y virus y así, no nos afecta, o sea, nuestro cuerpo lo reconoce que hay ahí unos bichillos por ahí y los desechas, ¿no? Los descarta. Ya obviamente niveles un poco más fuertes, pues de cargas virales o bacterianas o así, o sea, a lo mejor nosotros sí pudiéramos estar propensos a que se nos pegue ahí la enfermedad o lo que sea, pero sí, de nuevo, si nuestro sistema inmunológico es fuerte, está activo, pues vamos a tener mejores probabilidades de salir bien librados, ¿no? O sea, vamos a poder combatir ese bicho más rápido y nos vamos a sentir bien más rápido y no nos va a pegar tan fuerte. Entonces, ese es el tema de por qué es importante reforzar nuestro sistema inmunológico. No significa que ya no nos vamos a enfermar nunca jamás, o sea, obviamente estaría muy padre, pero no, o sea, es simplemente tratar de enfermarnos menos y si nos enfermamos, pues que no nos pegue tan fuerte y salir más rápido. Y bueno, para empezar, yo les quiero platicar lo que podemos hacer con el kit de inicio de Young Living. Este es un paquete que viene con 12 aceites y aparte viene con un difusor ultrasonico y dos sobrecitos de jugo Nisha antioxidante. Y pues bueno, si tú tienes este kit o si no lo tienes, pues te voy a platicar por qué sí lo deberías de tener. Porque para el refuerzo del sistema inmune trae muchos aceititos que nos pueden servir. Por ejemplo, trae el aceite de Thieves, que Thieves es una mezcla de plantitas, por ejemplo, trae clavo, trae canela, trae romero, trae eucalipto y trae limón. Entonces, estos aceites fueron exclusivamente, o sea, como que escogidos, especialmente escogidos, porque pues estas plantas tienen muchas propiedades medicinales en temas sobre todo de, pues que son antivirales, antibacterianas, antifungales. Entonces, este, pues nos va a apoyar bastante a nuestra salud, ¿verdad? En temas de sistema inmune, sistema respiratorio. Entonces, el Thieves es excelente. También, por ejemplo, en nuestro kit viene el aceite de limón, el aceite de naranja y el incienso. Estos tres, bueno, o sea, contando el Thieves, cuatro, estos aceites son muy buenos para reforzar el sistema inmune, ¿sí? El incienso no nada más es para temas de piel, obviamente es súper bueno, que si para la ruguita, que si te cayó aceite súper caliente te puedes poner, pero también para reforzar el sistema inmune. Entonces, ahorita les voy a decir qué podemos hacer con ellos. Por ejemplo, tú pudieras hacerte una, a lo que le llamamos miel mágica. Yo creo que aquí en el canal tengo la receta, el video, si sí lo encuentro, se los pongo. Básicamente, no voy a hacer las recetas porque si no nos vamos a alargar mucho, pero les platico. Básicamente, lo que tú tienes que hacer es agarrar miel de abeja, o si tú no consumes miel de abeja, puede ser una miel como de agave. Y en una, por ejemplo, en un contenedor, en un frasquito, yo les diría que pongan como media taza de miel de abeja y a esa miel la vamos a, pues, enriquecer con estos aceites esenciales que vienen en tu kit. Por ejemplo, en media taza de miel pudieras ponerle cinco gotitas de cada uno. Cinco de tips, cinco de limón, cinco de naranja y cinco de incienso. Lo revuelves y ya tendrías tu miel preparada y ya nada más le darían, le darían cucharaditas, ¿sí? La puedes tú consumir una cucharita diaria. A tus niños sí les puedes dar, pero que sean mayores de cinco años, ¿sí? No se recomienda que si son menores de cinco años ya ingieran aceites. Entonces, eso es algo súper fácil que podemos hacer con los aceites. Si no, por ejemplo, yo inclusive el tips, hasta me tomo una gotita así directo en la boca, pica un poquito por la canela, pero la verdad es que te acostumbras y sabe bien rico. O lo puedes poner también, por ejemplo, en tantito, en café, en un té, con tantito jugo. Puedes poner ya sea los cítricos estos o sobre todo el tips. O sea, el tips es el campeón de aquí para el sistema inmunológico. Ahora, si tú, por ejemplo, sientes que traes temas que te pica un poquito la garganta o así, aparte de la miel que les platiqué, hay un aceite del kit que se llama purificación. Este aceitito también por las plantas de las que está hecha nos va a ayudar, como su nombre dice, a purificar, a limpiar. Y en este caso, si nosotros hay por ahí un bichillo que nos quiere atacar, nosotros, por ejemplo, nos lo podemos poner aquí por fuera de la garganta. Este no se ingiere, te lo puedes poner aquí en el pecho y también nos va a ayudar bastante. Si tienes también tema de molestia en el oído, te lo puedes poner aquí alrededor del oído. O también, si nosotros sentimos que andamos como que con el pecho cargado, nos podemos poner RC. RC ayuda para el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, nos ayuda a abrir las vías respiratorias y sentimos que andamos así como que tapados, enrumados, como que con moquitos o así. El RC nos va a ayudar. Entonces, aparte de que nos ayuda para reforzar el sistema inmune, también si ya andamos como que medio nos sentimos así curiosones de pecho congestionado, que batallamos para respirar porque traemos ahí la nariz tapada, el RC nos va a ayudar. Te lo puedes poner igual aquí en garganta, en pecho. Puedes hacer inhalaciones y vas a sentir como empiezas a respirar otra vez, ¿ok? Ahora, otra cosa que yo hago es que utilizo el jugo, el Ninsha Red, que este Ninsha Red es un jugo buenísimo. Está lleno de antioxidantes, de vitaminas, minerales, aminoácidos y está hecho de una variedad de las Goji Berries, que se llama Wolf Berry, que esa es la fruta que más antioxidantes tiene en todo el planeta, ¿sí? Y aparte está hecho de otras frutas como la granada, la acerola, la cereza. Está infusionado con aceites esenciales de cítricos. Y bueno, tú dices, bueno, ¿a mí eso qué? O sea, ¿a mí qué? Que tenga antioxidantes y todo ese rollo. Bueno, los antioxidantes nos ayudan a reforzar el sistema inmune, pero aparte también a ayudar a una salud general, a un bienestar general, ¿sí? O sea, a todos los sistemas, respiratorio, cardiovascular, a la salud del cerebro, ocular, o sea, literal a todo, porque los antioxidantes nos ayudan a prevenir el daño de los radicales libres, ¿sí? Los radicales libres los tenemos en el cuerpo por cosas que respiramos, por cosas que comemos, por el mismo proceso metabólico del cuerpo, por el proceso respiratorio. Entonces, nada más como yo tengo un video donde hablo a detalle del Ninsha Red, que está buenísimo y por qué necesitamos consumirlo todos. Se los voy a dejar aquí para que lo vean, pero rápidamente nada más les quiero platicar que los antioxidantes los necesitamos en nuestra vida, ¿sí? Cualquier situación que tú tengas, eres adulto, eres pequeño, eres persona mayor, lo necesitamos en nuestra vida, necesitamos esas vitaminas, minerales, aminoácidos, que a veces no logramos consumir por medio de nuestra alimentación tradicional. Entonces, este jugo no se puede acabar en mi casa. Nos lo tomamos todos los días y les voy a decir que nos tomamos un shot, de hecho, miren, yo aquí tengo ya una botella empezada y les voy a dar un como tip extra. Que miren, nos vamos a tomar un shotsito, aquí lo voy a servir. Y en este shot, mi recomendación es que se lo tomen todas las mañanas, pero si quieren darle así un toque extra, le pueden agregar una gotita de sus aceites favoritos para, igual, para reforzar el sistema inmune. Por ejemplo, yo le voy a poner una gotita de naranja y le voy a poner una gotita de limón, ¿ok? Y, pues bueno, aparte, el aceite de naranja te va a ayudar a que se sinergice, pues, el juguito y que nos ayude más bien como a mejorar la absorción de los nutrientes del juguito, ¿no? Entonces, este, aquí, pues bueno, no tengo con qué revolverlo, pero la idea es que lo revolvamos y nos tomamos este todos los días. Y, de hecho, este jugo también viene en presentación de sobres. Este es como la versión portátil que la puedes traer en todos lados, en tu mochila, en tu bolsa, se la puedes dar a los niños, al esposo, a todo mundo. Y, bueno, eso es, por ejemplo, lo que yo hago en la mañana, me tomo esto siempre. Y ahora, ¿qué más podemos hacer? De estos aceititos, por ejemplo, el tips, les comentaba que te puedes tomar una gotita o en la miel o así, pero también te lo puedes poner en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, a los niños, la recomendación es que pongas un poquito de tips diluido con aceite vegetal. Yo aquí tengo V6, que este es de Young Living, pero pudiera ser un aceite de coco o lo que sea. Te puedes poner un par de gotas así en las manos, un chorrito del aceite vegetal, y esto los vas a poner en la planta de los pies de tus niños todas las noches. Y luego ya les pones un calcetincito, tú también. Eso es para todo mundo, ¿sí? Y a lo mejor en las mañanas lo puedes volver a repetir, planta de los pies, y ahora sí ya que se pongan sus zapatitos. Y también se puede poner en la espalda, ¿sí? Por la columna vertebral y aquí también, sobre todo, aquí arriba, ¿no? Entonces, eso es algo que yo les recomiendo que lo hagamos para temas de prevención, tips, untado, diluido en el cuerpo todos los días. Si tus niños están muy chiquitos, entonces yo te recomendaría que mejor utilices el incienso y el limón, ¿sí? Obviamente diluido, igual, en la plantita de los pies, ¿ok? Y bueno, aparte, hay un suplemento que maneja Young Living que se llama Cherry C. Este es vitamina C, pero lo padre de esta vitamina C es que obtiene esa vitamina C de frutas naturales, ¿sí? Por ejemplo, trae acerola, trae camucamu, rosa silvestre, y trae bioflavonoides cítricos que extraen literal, pues, de limón, de la naranja y así, ¿no? A diferencia de otros suplementos que te pueden vender en la tienda, que esos son vitamina C que está como hecha en laboratorio. Entonces, una vitamina sintética no te va a funcionar tan bien porque el organismo no la reconoce, ¿ok? Entonces, esta está buenísima, te tomas una al día y son masticables. Entonces, está excelente. Ya saben que la vitamina C también nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Y bueno, ahora, lo último que les quiero platicar es que, por ejemplo, si tú vives en Estados Unidos, hay un suplemento que se llama Inner Defense, que son cápsulas, estas también son de Young Living, miren, son como cápsulas así en gel, que, pues bueno, están buenísimas. Yo estas, de hecho, las compro en Estados Unidos, digo, vivo en México, pero las compro en Estados Unidos, y yo estas, lo ideal es que te tomaras una todos los días para prevenir, pero yo me las tomo cuando como que siento que me quiere dar algo. Yo lo que hago es que no dejo que me avance. Si siento que empiezo así como que la garganta curiosa o como que ya estornudé un par de veces, me empiezo a tomar estas. Y si tú ya estás como que, pues ya sí te pegó, te puedes tomar inclusive como unas tres al día para tratar de salir más rápido. Y yo la verdad lo tengo súper comprobado que sí funciona. Ahora, para los que no vivimos en Estados Unidos, pero quisiéramos algo parecido, yo estaba viendo cuál es la receta de aceites esenciales que trae, y mi recomendación es que nosotros pudiéramos tratar de replicar esta receta haciendo nosotros nuestras propias cápsulas. Entonces, mi recomendación es que consigas cápsulas vegetales vacías. Yo, por ejemplo, las compro en una tienda de materias primas, pero tú las pudieras comprar, por ejemplo, en Amazon o en Mercado Libre, o en alguna como, pues igual, tienda de materia prima. Y miren, son cápsulas que están, son vacías. Tú las abres y les echas las gotitas de los aceites y se rellena con un aceite vegetal. Aquí tengo un video de cómo se hace para que lo chequen. Pero bueno, básicamente, ahí mi recomendación sería que tratáramos de replicar la receta de estas, de las Inner Defense, que básicamente traen la mezcla de tips, por lo que ya les expliqué, que tiene una mezcla de plantitas buenísimas para el sistema inmunológico. Entonces, trae tips, que es clavo, limón, eucalipto, canela y romero. Trae tips y aparte trae orégano. Tengo el orégano. El orégano es de las plantas que son las más antivirales y antibacterianas que hay, ¿sí? O sea, el orégano es de los mejorcitos para utilizar cuando necesites reforzar tu sistema inmune. Entonces, este trae orégano y trae tomillo. El tomillo también es buenísimo, igual que el orégano. Y hierba limón, ¿ok? Entonces, esta mezcla de Inner Defense tú la pudieras hacer con tips, con orégano, tomillo y hierba limón. Entonces, a lo mejor pudieras ponerte una gotita de cada uno, rellenar con aceite vegetal y esa cápsula te la tomas. Todos los días pudieras tomártela igual, varias veces al día, dos, tres, dependiendo cómo andes. Pero tómala con alimento, ¿sí? Porque si no te puede caer un poquito pesado. El aceite de orégano y el tomillo son un poquito pesados. Entonces, consúmelo con alimento, ¿ok? Y, pues bueno, si tú tienes a lo mejor otros aceititos que son buenos para el sistema inmunológico, puedes tú, por ejemplo, si no tienes tips, pues puedes agarrar la canela, el clavo. Acá, por ejemplo, tengo jengibre. Tengo acá otro aceite que es igual de Estados Unidos, que se llama longevity, o sea, como longevidad. Y también, por ejemplo, si se fijan, trae tomillo, trae naranja, trae clavo y trae incienso. Entonces, me encanta porque todo es congruente con lo que acabamos de platicar. O sea, los aceites que yo les dije, tanto el incienso, el tomillo, el clavo, la naranja, la naranja, todos están presentes en estas mezclas. Entonces, por algo es, porque esos son aceites que nos van a servir bastante para reforzar el sistema inmune. Y bueno, por lo pronto es todo. Yo sé que hay muchas más recetas y tips que podríamos hacer con los aceites, pero, pues bueno, por ahorita aquí la dejamos. Espero que les haya gustado el video. Denle like. Compártanlo con ese amigo que, pues, necesite reforzar su sistema inmunológico o que necesite ya probar los aceites esenciales. Y, pues bueno, acuérdate de buscarme en mis redes por Instagram o por Facebook. Y si no te has suscrito al canal, dale click a nuestro logo para que no te pierdas de nuestros videos nuevos. Sacamos videos cada lunes y cada jueves. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!